Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una entrega de la entrevista aquí en Radio Televisión Mogán. En esta ocasión seguimos conociendo profesorado de las escuelas artísticas de Mogán. En el día de hoy nos acompaña Jorge Granados, él es profesor de guitarra clásica, también de timplesolista y del área de folclore de las escuelas artísticas. Muy buenas Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. Vivo conocido de la tele, ya te hemos entrevistado un par de veces. Alguna vez he estado por aquí, sí. Pero aquí en Platón, ¿la primera vez, verdad? Sí, en Platón la primera vez. Para que veas, para que veas. Jorge, ¿cuándo empezaste en el mundo de la música y por qué? Pues mira, empecé con 10 años, porque tras un campamento al que fui por medio de mis padres en su época, vi la guitarra y llegué y le dije madre, yo quiero tocar guitarra. Y a pesar de que en mi familia no hay tradición musical ninguna, pues empecé así, me apunté en lo típico, en el colegio daban clases, en la hora del recreo, te apuntas, y una cosa lleva a la otra y al final, pues mira, después ya entré en un grupo folclórico y fui avanzando ahí con los años, desde los 10 años. Me comentabas, eres del norte de la isla, ¿verdad? Soy de guía, sí. Entonces, ¿comenzaste ahí mismo en guía en la escuela? Claro, sí, en el colegio, en el colegio Nicolás de Guiar, nos daban, bueno, nos daban clases, no. Iba a ver clases y resulta que compré la guitarra, voy a clases y nos dejaron tirar. Vale. Nos dieron clases, entonces busqué clases particulares en el municipio, en casa de una amiga de mi madre en aquel momento. Ese chico después pasó a ser director de la agrupación folclórica de Estreguía, donde ya entré con 12 años y estuve hasta los 20 y pico años allí como componente de trabajo, hice de todo dentro del grupo, bailador, tocador, un poco de todo. Comenzaste, me imagino que como hobby, luego, o sea, ¿siempre te has dedicado a la música o realmente has ejercido otro tipo de profesión? Hombre, vamos a ver, yo fui de los que tuve suerte, lo voy a decir así porque yo creo que es lo correcto. Se alinearon los planetas en el momento en el que estaba en el mundo folclórico, conocí a mucha gente que ya tocaban con gente importante, por decirlo de una manera, poco importante entre comillas, había gente que ya tocaba con José Antonio Ramos en Patezcanse, con el colorado. Y empecé por el folclore, porque me gustaba la guitarra, entré en el grupo porque quien me dio clase fue el director, entra, vas relacionándote con gente y a partir de ahí pues ya, un poquito después, entró a ser director de Estrella y Guía, quien después fue director de lo que fueron muchos años, don Víctor Batista, Velázquez, y Víctor nos inculcó a muchos de los pibes que estábamos ahí, que éramos pibitos de 13, 14 años, la guitarra clásica. Entonces empezamos a estudiar guitarra clásica con él como alumno. Víctor estaba recién llegado de Francia, a terminar la carrera con Blas Sánchez, había un montón de historias, ¿no? Y entonces, pues cogimos una pasión un poco más grande. Siempre fue un hobby, yo no sabía si me iba a dedicar a la música en sí, como me estás preguntando, y siempre fue paralelo a otros estudios. Yo al final tengo dos estudios, tengo la carrera de guitarra por el conservatorio, pero también tengo imagen y sonido por otro lado. O sea, hice otra cosa, ¿no? Porque eso que siempre las familias hacen otra cosa por la música, ¿no? Pero sí, siempre he estado vinculado a la música. Fue un hobby, sigue siendo un hobby, aunque viva de ello, pero lo digo desde el respeto, pero no es un hobby como no lo valoro, ¿no? Es un trabajo y hay que valorarlo. Hay muchos músicos que no lo hacen así, pero hay que valorarlo y es un hobby, pero un trabajo, una forma de vida. Voy a aprovechar esto porque se los he preguntado a varios de los profesores. Al ser un hobby y una forma de vida, no te cansas de él, por así decirlo, porque al final estás con música constantemente. Entonces a lo mejor quizás no lo disfrutas tanto que antes porque es una profesión ahora. Yo creo que todos, incluso tú, cualquier persona, no es consciente, pero no vivimos sin música. Respiramos y es música, hablamos y es música, caminamos y es música. Lo que gusta o no, todo suena, todo tiene el sonido y todos vivimos con ello. Es decir, no podemos apartarla de nuestra vida, ¿no? Entonces es un hobby y un trabajo y a mí no me cansa. Es decir, yo, igual que yo que sé, tampoco el trabajo que hacemos me cansa, ¿no? Pero este es el trabajo y lo otro, aunque es trabajo y probablemente me lleve más horas que el trabajo de la propia escuela a la hora de participar con grupos, hacer arreglos, ensayos, que tenemos una vida por detrás bastante, los que tocamos, bastante curro, ¿no? Nunca lo considero trabajo, pero no lo considero trabajo porque no me cuesta hacerlo, pero sí lo respeto como un trabajo duro, constante, ¿entiendes? Es que estoy diciendo esto y por eso lo estoy explicando porque puede generar... Hay que respetar este trabajo, es un trabajo muy duro, hay que llevarle muchas horas y una carrera de estas conlleva muchísimas horas de estudio, muchísimas horas de trabajo, conlleva muchas cosas, ¿no? Entonces es un hobby y un trabajo y no te cansa, no te cansa porque es tu pasión. Te dedicas a lo que te gusta, que no todo el mundo puede decir que se dedica a lo que le gusta y eso es importante. Porque para ti, ¿qué es la música realmente? Silencio y corcheo, no. No, la música, hombre, como te decía antes, es una forma de vida, ¿no? Es decir, yo me levanto y escucho música. Vale, yo me levanto por la mañana y yo para desayunar, con el desayuno y pongo música. Y voy en el coche y voy escuchando música y, no sé, se ha convertido en la forma de vida, ¿no? Y bueno, también fue mi paz en su momento, ¿no? Yo vengo de una familia, esto parece un drama, pero desestructurada, ¿no? La típica familia de los padres se separan y tal. Y yo siempre he pensado y creo que lo llevé bien, gracias a que me dedicaba a tocar. ¿Sabes? Siempre estaba liado con un grupo, con no sé qué, iba para aquí y tocaba. Y al final te ayuda, la música te ayuda. Siempre ha sido la que no falla, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué folclore? O sea... Es lo que había en los pueblos, ¿no? Estamos hablando, yo aunque no lo parezca tengo una edad. Y claro, hace 25 años no había ni redes, no había internet, teníamos ADSL, no había ni nada. Y evidentemente lo que había en el pueblo culturalmente era o banda de pueblo, que también uno probó, ¿no? Tocando en las bandas de conedas y tambores, el tambor, o grupos folclóricos. Tuve la suerte de caer en uno de los grupos más importantes de Gran Canaria, como agrupación folclórica, como G3G. Y la verdad es que ahí aprendí todo lo que es folclore, que no es poco, ¿no? ¿Cuándo empezaste en el conservatorio, los estudios? Empecé tarde, soy de los que empecé tarde, porque empecé tarde a estudiar guitarra por folclore, empecé con 10. Y la carrera la empecé con 16 años casi. Vale. ¿Y terminaste...? Tuve ahí un lapso. Yo abandoné la carrera durante 8 años. Vale. Y estudié más en sonido, empecé a trabajar en televisión, dejé de estudiar el conservatorio y me aburrí en el grado medio. Y estuve en televisión trabajando durante 6 años, sobre el 2005 lo dejé de televisión, porque me colapsé con la tele, me di cuenta que no, que estaba perdiendo mi vida. Que estaba ahí trabajando de 8 de la mañana a 1 de la madrugada y digo, no estoy haciendo nada, aprendiendo botones nada más, ¿sabes? Y decidí irme y monté un negocio, monté una tienda, una productora de vídeos, monté otra historia y me entró el mono. Hermano, me llamó Teror a trabajar en ese año. En 2006 me llama Teror para dar clases de folclore y guitarra clásica. Y ese año, de dar clases, me entró el mono a volver a tocar. Y entonces retomé la carrera. Entonces yo terminé la carrera después, en 2016, con 30 y pico años. O sea, claro, porque fue como... Hubo una parada de 8 años que no hice nada. ¿Pero pudiste retomarla o tuviste que empezar de cero? No sé cómo va el tema. Hice una prueba de acceso directa a sexto grado medio, que es lo que me quedaba, el grado profesional. Terminé el grado medio, hice la prueba superior e hice los 4 años del superior. ¿Y cómo te dio por la docencia? Yo llevo dando clases desde los 18 años. Es decir, mi primera escuela de música fue a GAT, con 18 años. Siempre he estado dando clases de música en escuelas menos los 6 años que estuve en televisión. O sea, que fue natural. Al final fue un trabajo que me hizo falta para, como digo yo, los vicios, ¿no? Que son comprarse instrumentos, viajar y tal. Y entonces, claro, entré a trabajar en a GAT con 18 años porque cuadró así. Fui alumno de un profesor de guitarra en a GAT, el tipo dio las aptitudes y me contrató para dar clases. Entonces desde los 18 yo estoy trabajando en escuelas de música. Mi primera escuela fue a GAT con 18 años. Desde 2006 hasta el 2017 estuviste en Teror, en esta escuela de música. Los 4 últimos años como director. Sí. ¿Cómo fue esa etapa? Porque fue una etapa súper larga. Hombre, yo Teror lo recuerdo con mucho cariño. Es un municipio... hay que diferenciar el norte del sur, ¿no? Por las cuestiones climatológicas que al final influyen bastante. Evidentemente el norte es más cultural, es más propenso a la cultura, pero porque probablemente por el clima no haya capacidad para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Y hay mucho más fechas al año que llueve, hace más frío. Entonces la gente, ¿por qué se apunta? Pues en música, en la banda, en cosas culturales. Entonces yo lo recuerdo con mucho cariño. Fueron muchos años, empecé trabajando tres días, al año siguiente me subieron a cuatro, al otro cinco. Y estuve un montón de años trabajando a expensas del ayuntamiento, hasta que nos despidieron a todos en 2012 por la famosa ley del PP de no se podía contratar a dedos, a servicios no esenciales, sala con curso público. Y dos compañeros de la escuela, una compañera y yo, nos presentamos a licitación, la cogimos, y la cogimos gestión cuatro años más, ¿no? Era una manera de asegurarte de seguir trabajando y ver el proyecto desde otro punto de vista, no verlo desde la barrera, sino estar delante de un poco de los toros y luchar por la escuela, ¿no? Y muy bien, una experiencia grata y lo pasamos muy bien, la verdad. Tengo muy buenos recuerdos. De ello, como te decía antes, fuera de cámara, sigo hasta empadronado en el municipio, pero también es por dejadez un poco. Y pues tengo muchos amigos arriba. ¿Quedabas ahí entero? ¿Lo mismo que aquí en Mogán o en clase? Sí, sí. Siempre he sido profesor de guitarra clásica y folclore y timples solistas. Porque al final es la rama por la que estudié. También soy bajista, ¿sabes? Yo toco el bajo, toco todos los instrumentos que tienen cuerda, ¿no? Pero esa es la rama que siempre he estado y es lo que me he dedicado porque hay que respetar un poco todas las áreas, ¿no? Yo, por ejemplo, no me veo dando música en movimiento. Si me hubiera que darlo, pues lo das, te adaptas, te lo preparas y lo das, ¿no? Pero hay que estar preparado, ¿no? Para eso se estudia una carrera específica y yo creo que cada uno tiene que tener su ramal y su especialidad porque al final para eso es para lo que estudias. Justo en 2017 acabaste arriba y comenzaste, ¿no? En el mismo año aquí en Mogán, ¿verdad? Sí, ese mismo año, según termino la licitación, termino en ese año la licitación. Antes de terminar, se pone en contacto conmigo David León, que era director de esta escuela y profesor de guitarra en aquel momento, para ofrecerme, porque iba a coger un año excedencial para estudiar para las oposiciones y quería venir a dar clase aquí. Estuve un par de meses en stand-by, pues le dije, no sé si me presento otra vez a Teror, déjame un mes, porque al final decidimos no presentarnos más porque fue muy cansado durante cuatro años. Fue agotador, la verdad, un poco al final y pues le dije que sí y mira, y aquí estoy, aquí llevo ya, este es mi séptimo curso. ¿Y cómo fue el recibimiento aquí en Mogán? Los alumnos, había muchos alumnos, me decías ese choque, ¿no? Cultural, para así decirlo, norte-sur, ¿cómo fue venir aquí a Mogán? Fue un cambio un poco drástico de entrada, ¿no? Después, hasta que entras a la escuela y entras y entiendes el proyecto, entiendes la conciencia de la población, entiendes cómo funciona la población, ¿no? También. Entonces, al final se trata de, hay que mimetizarse un poco con el entorno. Entonces, ves qué es lo que se reclama, ves cómo funciona y nada, te adaptas, al final te adaptas, ¿no? Evidentemente, lo menos que sale aquí, o lo menos que podemos con lo que trabajamos, es el clásico, es lo menos fuerte, ¿no? Está más fuerte un poquito en folclore quizás, en el aula moderno, siempre el sur de la isla ha sido más fuerte en la parte moderna, ¿no? Entonces, te das cuenta de eso y, bueno, pues te adaptas. Al final, yo alumnos de clásico, clásico, clásico tengo poquito, ¿sabes? Es decir, tendré cuatro o cinco, ¿no? El más grueso que tengo es la guitarra popular, folclore, dimple, es donde más rama hay, evidentemente. ¿Porque en clásico, ¿qué imparte? Es como estudiar piano, pero con guitarra. Es decir, es como estudiar música clásica, pero con guitarra, que es lo de carrera que hice yo. Ok, claro, sí, como la raíz, por así decirlo, ¿no? No, es música clásica clásica, es tocar Bach, tocar Zord, tocar Giuliani, es tocar música clásica, pero con guitarra. Es igual de complicado o más que cualquier otro instrumento de clásico, así como estudiar violín, como estudiar piano, saxofón, trompeta. Es que no, es que te pones a pensar en clásico y piensas en un piano, pero en una guitarra. Yo, por lo menos, no pensaría en... No, sí, sí, de ello, la guitarra es anterior al piano. Fíjate que es curioso. Claro, la guitarra viene de la U de la Edad Media, de la Vigüela, de la guitarra del Renacimiento. El piano aparece en el barroco con el clave y entonces tenemos, ¿sabes? Realmente tiene más antigüedad los instrumentos de... De cuerda. Pues claro, porque al final todo esto viene, si te vas a la raíz, y tampoco vamos a estar hablando de música y de historia de la música aquí, pero lo primero que existía, porque al final lo que existe en la historia de la música, es la música profana y la música popular. Entonces, debido a la iglesia y a toda la historia, ¿no? Entonces, la música profana era la que se usaba del jugular, ¿no? El que iba por ahí con una guitarra, un tañendo, un laú, una vigüela, y de ahí sale todo, ¿no? Y de ahí empieza a componerse música para las cortes y se va haciendo la música clásica en su momento. Es curioso. ¿Cuántos alumnos tienes en total? Ahora mismo, si redondeando, creo que estoy en 43, 44, contando... Yo solo trabajo dando clases tres días de la semana, y tengo unos 44, contando a la parranda benegra, que son 10, 12 componentes. Vale. Tanto en Arguin y Guín como en Mogán. Sí, yo en Mogán voy un día, dos días en Arguin y Guín estoy. Vale. ¿Son alumnos repetidores la mayoría? ¿Hay alumnos nuevos este año en este curso? Suelo tener repetidores y este año hay nuevos. Al haber hecho el cambio que he tenido, ¿no? De pasar de tener la dirección a volver a ser profesor que dar. He subido en horas de... Las horas de dirección las he convertido en horas de clase. Y entonces, claro, al final pues tengo 39, ¿no? Porque al final los dos los tenía llenos. Cuando las horas quedaba antes las tenía llenas, pues ahora, al tener más horas, tengo un nuevo álbum. Vale. ¿Y cómo son los alumnos de Mogán? O sea, ¿tienen buen oído? Orejas tienen. Sí, vamos a ver. Ya no se trata de eso. Realmente las escuelas, y el que piensa en lo contrario creo que se equivoca, hacemos una función social. Es más importante la función social que la educativa, ¿no? Por desgracia o por suerte. Entonces, el porcentaje que puede salir de aquí a ser un estudiante oficial de una carrera de música, de danza o de teatro, de cualquiera de las especialidades, es un 1%, un 2% de la escuela es la que va a terminar siendo artista o profesional del ámbito. Eso es la única realidad. Y no es aquí, en Arguiniguín, en Mogán, en Pueblo, en el municipio o en cualquier municipio. ¿Vale? Nadie saca más de un 2% del alumnado a estudiar en una carrera. Entonces, realmente tenemos que ser conscientes que tenemos una función social, y lo que hay que hacer, pues bueno, es entretener, por decirlo de alguna manera, ¿vale? A la gente que viene a clase aprendiendo. ¿No? Hay gente que viene porque es la espinita de su vida, nunca ha tocado, o su padre no quiso que tocara, sobre todo en los adultos, ¿no? Y hay niños que vienen incluso obligados porque los padres los meten en una actividad. ¿No? Que eso también a veces, de aquí lo digo un poco así como llamamiento, es un error. Si el niño no quiere, no lo obligue. Es mejor que lo soliciten, porque al final es más productivo, ¿no? Y además que siempre lo decimos, que tienen esa primera clase de prueba, ¿no? Sí, claro. Que pueden ir perfectamente, probar, incluso si no le gusta esa disciplina, probar otra. Probar en otra. Claro, mejor en otra se sienten incluso más cómodos y pueden... Sí, sí, sí. Y eso es una ventaja muy grande que tiene, porque hay muchas escuelas que no te permiten la clase de prueba. Te matriculas o no te matriculas, ¿no? Entonces, por ese lado, Mogán funciona bien así. El público de Mogán es agradable y agradecido. Y, hombre, al final, aunque estemos en el sur, es pueblo. Mogán es pueblo. Y no hablo de Mogán pueblo, sino el municipio de Mogán es pueblo. Es bastante pueblo. Hablame un poquito de esa etapa de director que acabó recientemente, pero ¿fue dura también la gestión y todo este tema? Bueno, me tocaron años complicados. Me tocó COVID, me tocó post-Covid. Tocaron años duros, pero bueno, no, es una gestión... Está guay porque no es como la que yo estuve enteró. Yo entero yo era la empresa, ¿no? Yo era quien pagaba a nóminas. Cobrar o no, tengo un servicio, yo cobro, yo pago. Es distinto, ¿no? Aquí tienes una gestión donde solo tu preocupación es gestionar el servicio. Coordinar, digamos. Claro, gestionar el servicio. Esas preocupaciones económicas no las tienes. Ni preocupaciones de nóminas, ni preocupaciones de presupuesto. Es decir, sabes lo que tienes, tienes un presupuesto X, lo utiliza, lo gestiona, maneja, no maneja, tal. Coordinas al profesorado, coordinas actividades, coordinas con el ayuntamiento. Es un trabajo bueno. Si te gusta bien y si no te gusta, pues es lo mejor no dedicarte si no te gusta. A mí me gusta, yo creo que se me da o se me ha dado y tal. Lo que pasa es que es verdad que todo tiene etapas y los cambios son buenos. Y también no solo para la gente que entra, sino también para los que salimos, ¿no? Tres veces en semana estás en las escuelas, pero me imagino que más allá de las escuelas, tienes más vida, más proyectos, más cositas. Sí, sí, sí. Eres músico, arreglista, también director musical, ¿no? Cuéntame un poquito de esos proyectos que has realizado. Vamos a llevar esto a escala pequeña, ¿vale? Es decir, si tú piensas en músicos a nivel nacional, ellos cogen giras, ¿no? Tú coges a un David Palau, que es un guitarrista, y de repente él ficha la gira de cerrar. Pues ese tipo cierra gira con cerrar todo el año. Bueno, pues nosotros aquí, los músicos en Canarias, es algo parecido a lo que tú estás diciendo, director musical, lo digo por lo de director musical, ¿no? Coges proyectos, ¿no? Yo llevo, por ejemplo, he tenido varios proyectos y hay épocas que no he tenido proyectos de dirijo, sino solo voy como músico y toco. Muchos de los proyectos en los que participo voy como músico. Y es verdad que, por ejemplo, este año sí me he vuelto otra vez a, como quien dice, abrir el ámbito. Y he cogido proyectos nuevos. Es verdad que durante todos estos años he tenido, como te dije, la suerte, se alinearon los planetas, tuve la suerte de estar en el momento exacto donde conocimos gente, ¿no? Y al final, pues, te vas abriendo puertas, también te mantienes ahí porque trabajas bien, creo yo, ¿no? O quiero creer que eres serio trabajando, eres puntual, cumples. Porque al final esto no suele ser buen músico, sino ser un currante y tener buen feeling con los que trabajas, ¿no? Cada vez más lo hablamos entre los músicos, que la mayoría o la gente con la que yo suelo tocar. Prefiero tocar con gente que no sea tan buena y que haya buen ambiente para trabajar que tener más máquinas y después es un tío desagradable o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, tengo muchos proyectos, no míos. He tenido proyectos míos como Carla Vega y Jorge Granado que sacamos en su momento dos discos, uno de versiones y otro de temas inéditos que estuvimos girando durante tres años con ese proyecto. Después he estado acompañando solistas. Siempre, la verdad, que casi todos los proyectos, curiosamente, son con mujeres. He tenido la... He dirigido banda de mujeres, ¿no? Como Patricia Muñoz, Alba Pérez, usted está con Carla Vega, Ana Armas. He tenido siempre esa situación, ¿no? Laura Martel, como timplista, también le llevé la banda un tiempo. Y luego he participado como músico en muchos proyectos, ¿no? Yo que sé. He estado... En Guía, por ejemplo, hacemos un espectáculo que, no sé si las imágenes estarán por ahí. Guía organiza una historia de... Como el Festival de la Canción de Mogán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le dan oportunidad a solistas del municipio y montan una banda para acompañar a esos solistas. Lo que pasa es que dentro de esos solistas suelen coger a gente fuerte, como Braulio, que al ser guillense, pues, aporta la presentación, se canta tres temas, invitan a solistas como Patricia Muñoz, como Alba Pérez, y después dan oportunidad a gente nueva del municipio. Pues, eso he tenido la suerte de... Bueno, aquí lo estamos viendo. ¿Tenemos algunas imágenes grabadas de esos espectáculos? He tenido la suerte de ser el director musical y arrealista del evento durante cuatro o cinco años seguidos. No sé si por ser guillense o por la calidad musical, pero he tenido la suerte de poder trabajarlo y ahí hemos estado y son experiencias bonitas, ¿no? Porque al final... Yo no sabía si, por ejemplo, nunca iba a llegar a tocar con un tipo como Braulio, que tiene una trayectoria tan bestia en el internacional. Y fíjate tú, ¿no? Braulio, que es amigo de mi madre cuando era chico en el pueblo, por ejemplo, ¿no? Sí, conocido porque al final, como vivía en el municipio, y pues al final, naturalidad. ¿Y qué tal el talento en Guía? Bien, Guía es un municipio muy cultural de toda la vida, de siempre, tiene una trayectoria muy fuerte a nivel cultural. Es uno de los pocos municipios que tiene Festival Nacional de Folclore, es el único municipio que tiene Festival Nacional de Folclore de 30 años de antigüedad. Tiene un festival de guitarra clásica de 32 años de antigüedad. Tiene una agenda cultural bastante fuerte, ¿no? Tiene unas fiestas tradicionales con mucha trascendencia, ¿no? Tiene la Batea de Flores, la fiesta de la Virgen. Aparte de la fiesta de las Marías, que es la tradicional de Romería, que es en septiembre, ¿no? Como te digo, tuve la suerte de caer ahí. Porque al final funciona así, ¿no? Y creo que sí, que Guía tiene una cultura muy importante y que no va a acortarse en poco plazo. O sea, va a ser a largo plazo. Tiene buena cantera, tiene una escuela de música, bueno, es de las más antiguas de Gran Canaria. Funcionan bien. A pesar de eso, soy el único músico de Guía que no ha trabajado en la escuela de Guía. Es curioso. Me nombraste ahora Braulio, pero también has colaborado con otros artistas, Mestizai, Locofiones, Taburiente, Manu Tenorio. ¿Qué te llevas de esas experiencias? Porque me imagino que estará a ese lado, como me decías muchos de ellas, a lo mejor de vivo, diva, y quizás para trabajar es un poco más complejo. ¿O totalmente lo contrario? Hombre, vamos a ver. El ego del músico siempre está. Eso no desaparece nunca, ¿no? No puedo decir que he tenido malas experiencias. Vale. Es decir, hay gente con la que diría, es que hay momentos, ¿no? Que se raspa un poco el ambiente y hay cosas extrañas. Pero creo que no. Yo te... Estoy agradecido de poder haber estado con... participando con tantos grupos, ¿no? Ahí hemos... Eso es con Ana Armas. Estamos viendo cuando grabamos dos temitas de promoción. Una chica que es de la aldea, canta muy bonito. Una voz así, rollo muy negra, muy... Aretha Franklin y esta onda. Qué bonita. Y... ¿Qué pasa? Quizás también tuve la suerte de que con 20 años me fichó para Ronda Cahuasquilla. Y eso también me abrió más puertas, ¿no? Al final de ahí, pues mira, los Confiones te ven, mira, me hace falta para esto. Y sí, he tenido la suerte de poder acompañar a todos los grandes de Canarias, por decirlo de alguna manera, ¿no? A todos los grupos fuertes. Estaba con Confiones, he colaborado con Metisay, con Taburiente, con Taller Canario, con... Ha sido suerte. ¿Qué recuerdo te llevas a lo mejor más especial de alguna colaboración o que te haya dicho wow, he llegado aquí con este artista? Hombre, vamos a ver, yo qué sé. Yo, por ejemplo, no puedo elegir porque no puedo elegir, ¿vale? Participar con Braulio, por ejemplo, es agradable, además. He estado en la casa, es un tipo cercano, es un tipo de campo. Tú vas a la casa y estás vestido con chándal, sin afeitar, allí con los dos perros que tienes y el tipo, ¿sabes? Es muy cercano, ¿no? Para mí, de las voces de Canarias, todas son buenas, todas son maravillosas. Yo creo que alguien muy especial es Luis Morera. Vale. Taburiente, Luis, es un tipo que yo creo que mientras más viejo mejor canta. Es una cosa brutal, ¿no? Y creo que Luis Morera es un tipo, además, él es un tío especial. Es que tiene, o sea, y después tiene, o sea, como esa faceta como de activista político, artista. Claro, claro, claro. Es cultor, pintor, pintor. Claro, sí, sí, sí. Bueno, también el mirador que hizo en La Palma, que es un espectáculo y es una obra arquitectónica al final. O sea, es un tipo muy creativo, me imagino, sobre todo. No, no, y como persona y es un tipo muy callado, no habla mucho, pero cuando habla lo que habla es correcto. Es una persona súper interesante con la que estar, ¿no? Y te puedes sentar con él y aparte es un tipo súper gracioso. Te sientas con él y te ríes un rato, ¿no? Y creo que él tiene un aura muy importante y tiene una importancia muy grande porque el Oriente no solo triunfó en Canarias, fue triunfó a nivel nacional en los 70, ¿sabes? Estamos hablando de los 70 que muchos de nosotros no estamos ni pensados, ¿no? Entonces, hay que tener el respeto a toda esa gente y yo siempre que he trabajado con gente así, trabaja desde el respeto, ¿no? Y lo bueno es que todos ellos te tratan de tú a tú. Yo no he tratado con ninguno que te trate mal, ¿sabes? Que te hable mal o que te... O a lo mejor a cuadrado que conmigo no ha pasado, ¿no? Pero no he tenido eso. O sea, yo me quedo con todo. Creo que el panorama musical y artístico en Canarias en general, no solo la música, la danza, el teatro, está a un nivel muy grande y creo que no deberíamos de tener envidia a nada de lo que venga de fuera y creo que desde aquí los de aquí deberían de valorar más los proyectos de aquí y gastar menos en los proyectos de fuera. No digo que no se traiga de fuera, sino gastar menos porque aquí proyectos igual de fuerte o potente o importante que cualquier proyecto nacional, ¿vale? Porque la muestra, una de las suertes que he tenido es alquilar instrumentos al auditorio de Ferro Grav. Yo que soy muy fan, por ejemplo, del Kanka. El Kanka, yo le he adquirido las guitarras mías al Kanka y la primera gira que el tipo vino, estando ahí te das cuenta que no está tan lejos de lo que nosotros hacemos. Incluso controlan menos algunas cosas a nivel técnico que los propios que estamos aquí. Entonces dices tú, pues chayo, uno aquí idolatrando a Peña cuando al final nosotros trabajamos al mismo nivel, ¿no? Tal cual. Mucho talento que vemos en las islas. Siempre hablamos de las limitaciones, sobre todo a nivel geográfico, ¿no? Parece que nos cuesta mucho a los artistas o que les cuesta mucho a los artistas aquí salir fuera por el tema de la distancia, pero mucho talento que se crea aquí y muchos nuevos proyectos. Últimamente estaba hablando de Canarí, ahora que se va a estrenar el Teatro Cullás o todos estos proyectos que se generan en las islas con artistas de diferentes ámbitos como la danza, la música y artistas en vigencia como Mestizai, que a mí particularmente Olga Serpa me encanta, o Taboriente que siguen en activo y nuevos como Valeria Castro, por ejemplo, que ahora está triunfando fuera de las islas. Por ejemplo. Es espectacular. Hablamos de recuerdos con artistas, pero recuerdos tuyos propios, un momento sentimental ligado a la música o algo que te digas pues esto me quedo. Hombre, a mí lo que... Mi talón de Aquiles es mi madre, por ejemplo, en Paz Descanse. Los conciertos donde yo más he llorado, desde el escenario, no desde el público, son los que he tenido que dedicarle a mi madre en algún momento, con un agradecimiento. Para mí son los momentos más especiales que he vivido, para mí, porque son muy personales. Con artistas, hombre, yo qué sé, a nivel folclórico, para Randa Guasquías, por ejemplo, después de 14 años con ellos, La Parranda era un grupo, por ejemplo, son amigos, amigos de verdad. Y tú estar en un escenario y llegar al final, y los tipos no son músicos, y llegar al final de un somos costeros, y tú escuchar el final de Honduras y escuchar cómo se forma el acorde completo, escuchar el grave que el tipo decía Ron, hacía un Ron y yo escuchaba cómo se formaba el acorde musicalmente, hablando de hoy, decías tú, esto es la ley, tío, estos tipos que no saben música, sean capaces de hacer esto en un escenario. Hay muchos momentos mágicos, yo qué sé, poder compartir con el Colorado, que es tan famoso y al final es un amigo, ahora mismo es amigo de toda la vida, no sé, todo, todo es, creo que cada momento, ahora, sentimental, es decir, yo no puedo nombrar a mi madre y no llorar en un espectáculo, es algo, aunque parezca que no soy así de blando por fuera, que parezca que soy un tal que estoy tomando en esa imagen, al final todos tenemos un corazoncito, ¿no? Y mi talón de aquí es mi madre, por ejemplo. ¿Qué faceta te gusta más de todas las que tú tienes, profesor, músico, reglista, director? No descarto ninguna. No, pero me tienes que elegir una, no te las puedo elegir. No puedes elegir una. Me gustan todas por igual, es decir, me gusta la docencia, me gusta escribir música, me gusta tocar, es que no te lo puedo elegir. Yo creo que soy feliz con todas las partes que hago. O sea, no podría elegirlo porque, pero no es porque, no, es que no puedo cambiar, no, no podría, me gusta todo por igual. Es verdad que yo, también es verdad que he sido adicto al trabajo, Entonces, lo digo así, adicto, no voy a ir ahora a Proyecto Hombre, a quitarme, pero, pero sí es verdad que adicto me refiero, no me cansa de trabajar en esto, haga lo que haga, sea arreglar, sea tocar, sea dar clase. Entonces, no puedo elegirlo, no podría elegirlo. ¿Proyectos de futuro? ¿Cómo te gustaría verte en un par de años? Hombre, uno en la lotería tranquilito, me diría, no. Y dejar la música, no. No, dejarla no, quizás, elegir más, ¿no? Y no es que ahora lo que me llegue no me guste, sí me gusta, pero quizás poder elegir un poco más, estaría bien, ¿no? Y tener la tranquilidad también, porque al final uno trabaja, al final estás tocando para poder cobrar, para poder vivir y trabajas a dar clase para poder cobrar y poder vivir como todos, ¿no? Al final necesitamos esto para sobrevivir. Pero sí es verdad que en los últimos años he empezado a pensar más en disfrutar tiempo, tiempo libre, y menos en lo otro, ¿no? Yo espero verme cada vez más tranquilo, con más tiempo para mí, sin dejar de hacer lo que me gusta que es todo esto, ¿no? Eso es lo que yo quiero prever para mí. Otra cosa que sucede, eso es otra. A lo medio de la curiosidad, si te dieran un cheque en blanco y tuvieras que invertirlo en algo a nivel musical, ¿qué te apetecería hacer? ¿un disco propio? ¿Qué querrías hacer? Yo creo que sería productora. Vale. O sea, llevar a otros artistas más bien, más que... Sí, o producir espectáculos propios y de otros, sí. Vale. Creo que eso sí, es lo que haría, pero si tuviera un cheque en blanco, como tú dices, porque para hacer eso hay que tener pasta. Y explico por qué. Hay que tener pasta porque no... Y esto es una reivindicación. Gracias a Dios tengo la suerte de trabajar con las productoras que trabajo, son de las que pagan rápido. Adelantan el dinero que las entidades no pagan, ¿no? Que eso es otro reclamo, que estaría bien que las entidades pagaran antes. Hay que tener dinero porque si tú produces algo y tienes un artista que trabaja, tienes que pagarle. Hay que tener dinero para adelantar ese dinero para que todo siga funcionando, ¿no? Entonces, por desgracia, el sistema funciona así. Pero si tuviera un cheque en blanco, y vuelvo y repito como tú dices, en blanco, con pasta, si tuviera pasta sí tendría una productora, creo yo. Porque además es un trabajo súper entretenido. producir y gestionar es complementario completamente a lo que hacemos. Y de hecho, todo músico debería saber un poco de gestión y viceversa. Y todo artista, todo gestor debería saber lo que sufre un músico para también comprender qué necesitamos cuando pedimos. No pedimos por pedir y no... Sí, que no es capricho, que al final es una necesidad... Hay que saber un poco de todo. Es igual que yo siempre he dicho que un músico debería trabajar un día con una empresa de sonido desde las ocho de la mañana. Y un tipo que monta sonido debería ser músico también para saber cuando un músico no oye lo que escucha qué es lo que sufre, ¿no? También hay que estar en el otro lado porque es el primero que llega, el último que se va, el del sonido y la luz. Entonces, creo que todos debemos ser un poco empático con el resto del sector y lo mismo pasa con las productoras. Las productoras también a veces... Yo digo, yo tengo la suerte de que con las productoras que he trabajado no estarán bien, ¿no? He tenido esa suerte, he trabajado con algunas que no, pero es lo que hay. ¿Te queda hueco en las escuelas artísticas para dar clases a más gente? Sí, hombre, algo queda. Pues aproveche y mira cámara e invita a la gente a que se apunte contigo. Nada, las escuelas están abiertas, estamos ahí de lunes a viernes, por las tardes vengan, matricúlense, pasen, prueben y si no les gusta pues pasamos al siguiente de la lista y si les gusta pues ahí estamos para atenderles, pasarlo bien a aprender y estar un ratito. ¿Tienes redes sociales o algo para que la gente te siga o no eres muy de redes sociales? Sí, tengo redes sociales, sí. No, digo por si la quieres decir. En Facebook nada, mi nombre es Jorge Granador Blanco, en Instagram Jorgeitopirata, lo de pirata ya lo explicaré en otra ocasión porque... Es curioso. Y no, después TikTok y eso no, porque estoy muy viejo para ponerme a bailar. Jorge, muchísimas gracias por haber venido. por el ratito y nada. Un placer y muchísimas gracias a ustedes, ya lo saben, anímese a apuntarse a las escuelas artísticas, estás a esa clase de prueba, puedes ir, ¿no? en diferentes disciplinas probando, a ver lo que te gusta y lo que no. También incluso ofertan para la gente que no tenga instrumentos, ¿verdad? La oportunidad de alquilar instrumentos. Pues sí, siempre entradas también porque si no te gusta no tienes que hacer un gasto de entrada. Exacto. Y después si ya ves que te gusta, pues ya invierte si quieres. Así que ya lo saben, vayan directo a las escuelas, pregunten si no, llamen al número de teléfono. Y muchísimas gracias por haber seguido esta entrevista. Nosotros nos vemos próximamente en otra entrega aquí en Radio Televisión Mobile. ¡Gracias! Gracias por ver el video.